¿Qué pasó, Masha? Anda, parece que Masha te quiere regalar algo. ¿Un polvo estelar para vender? Venga. Venga, vamos a proseguir, a lo que íbamos. ¿A dónde vas? Que estoy aquí. ¿Quieres empezar tu marivir? Sí. Así se habla, prepárate. Ah, que el combate contra Azul no puede ser eso. El entrenador resulta desafía. Bueno, tiene a los Pokémon. Executor. Y tengo a Tinkerbell. En fin, voy a sacar a Masha ya después. Está en 38. Venga, voy a la sombra. Oh, Dios. Toma ya. Pantalla de luz. Venga, ya. Voy a tirarle otra. Voy a la sombra. Y listo. Ya está. Toma ya. Venga. Charizard. No tengo ningún Pokémon tipo roca. Voy a sacar a Sparkle. ¿Qué? ¿Qué? Y saca a Charizard. Vale. Vamos a tirarle Rayo. Aunque claro, Charizard tiene más defensa que defensa especial. Pero ya, defensa especial que defensa. Toma ya. Onda ahí. Genial. Bueno, gracias. Espartum. Así que venga. Puño, trueno y fuera. Toma ya. Venga. Foxy 47. Y ya está. No me esperaba menos de una entrenadora de mi pueblo paleta natal. Y este. Ajá. Estás más que preparada para luchar contra el Team Rocket. Dejo el destino de Silve en sus manos. Vale. Ahora te toca a ti, Brucario. No pienso andarme con chiquitas. Venga. Vamos a ir a por la Silve. Venga. Tiene un objeto. Una especial X que no sirve para nada. Que no me sirve para estas aventuras. Venga. Venga. Vamos a empezar por el camino. Aquí hay dos señores. Venga. Más que nos vamos a encargar del trabajo tú y yo. Venga. Oye. ¿Qué haces tú aquí? Ese no es lugar para una macosa. ¿Qué? ¿Me dejes de decir eso? ¿Me podrías dejar de decir esas palabrotas? Señor. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Venga. Le voy a tirarle... Primero es la de embestida. Venga. O si no ya. No. Así es suficiente. He metido la pata. Pues tú. Muy tonto que eres. Aquí no pueden entrar niños. Yo puedo... Yo sí puedo entrar. Tengo 16 años. Señor. Aquí tiene tres Pokémon. ¡Cocen! ¡E amount Hasturin! ¡Aargo! ¡Aargo! ¡Ah! ¡Tengo un saludo! ¡Aargo!